... Después de esta singular protesta en la que habitantes de San Juan de Urabá sembraron matas de plátano y coco en la calle para exigir el alcantarillado. Hoy sus habitantes están contentos con el inicio de la obra que beneficiará a cerca de 8.000 habitantes que tiene el municipio. Contento porque ya se iniciaron las obras en San Juan de Urabá con el plan de maestro alcantarillado y le dieron inicio a la calle del Campeón que es la que estaba deteriorada y teníamos problemas sanitarios. La obra se está construyendo en tubería PVC de 8 y 10 pulgadas. Los comerciantes del sector se sienten muy contentos por la obra puesto que anteriormente venían sufriendo las consecuencias por los malos olores que les venía presentando el alcantarillado viejo. Al menos ya empezaron con la obra, que era lo importante. A ver si de pronto nos dan el destaqueo de estas alcantarilladas de aquí porque estamos cansados con el olor a putrefato. La obra que cuenta con un plazo de 10 meses para su ejecución tiene un costo de 9.400 millones de pesos y contempla la segunda etapa del acueducto y las redes del alcantarillado, recursos aportados por la Gobernación de Antioquia y el municipio. Nos encontramos en el reemplazo de redes de alcantarillado aproximadamente son 11.000 metros en reemplazo distribuidos en los cuatro distritos del casco urbano. También vamos a hacer optimización de 11.000 metros de redes de acueducto. San Juan de Urabá solo cuenta con el 50% de un viejo alcantarillado con más de 30 años de servicio, el cual había colapsado.